Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, perdonad, pero tengo una llamada del fundador, del CEO de Xiaomi, de Lei Jung, no sé si lo estáis viendo, bueno, voy a contestar. ¿Hola? Bueno, como sabréis y habréis visto en el título, esto no es más que una broma o una forma para que veáis también lo real que parece las dos aplicaciones que os voy a mencionar, dos aplicaciones con las que vais a poder simular tanto llamadas como también hay otras que simulan SMS. Una de ellas solo simula las llamadas de las que os voy a mostrar, pero por contra no le vamos a poner una foto, sin embargo, sí que nos va a dejar, por ejemplo, poner una locución de voz y que al contestar escuchemos esa locución de voz para hacerlo todavía más real. La otra nos va a permitir mandar mensajes de texto, pero sin embargo no nos va a permitir esta característica de poder escuchar o grabar un mensaje de voz para que al descolgar podamos coger y escuchar un mensaje y que sea todavía más creíble por los que tenemos a nuestro alrededor. Así que nada, entra como siempre el logo y pasamos a analizar estas dos aplicaciones para simular tanto llamadas como SMS. Bueno amigos y amigas, ya estamos aquí en la mesa y como os decía, estas dos aplicaciones pueden ser bastante interesantes para una gran multitud de uso. Cada uno que lo use para lo que quiera, pero bueno, a mí a bote pronto se me ocurre a lo mejor alguna reunión en la que estemos y queramos irnos antes de tiempo. Programamos la llamada para dentro de, qué sé yo, una hora, que parezca de un amigo, de un familiar, de nuestra pareja y automáticamente pues nos va a parecer que nos estaban llamando como os he hecho la pequeña broma al empezar lo que es el vídeo. Como os decía, tengo aquí dos aplicaciones. La primera en la que nos va a permitir coger y además de mandar SMS, perdón, de recibir llamadas, de simular esas llamadas, también nos va a permitir coger y recibir mensajes. ¿Cómo va a ser esto de los mensajes? Que lo voy a explicar primero porque luego la otra aplicación es muy muy similar a esta primera. Bien, lo único que necesitamos es poner, ponemos el nombre, el teléfono, lo introducimos y los mensajes. Le damos a que empiece a mandar mensajes a partir de cinco segundos y con un intervalo pues nos va a ir enviando mensajes y va a parecer realmente que nos lo envía cualquier persona desde, bueno, pues si ponemos aquí papá, mamá, lo que queramos o incluso si queremos poner Steve Jobs, da igual completamente porque ponemos un número falso, ponemos un nombre y ponemos una fotografía y le damos a estar y listo. Aquí podemos programar como os decía lo que son los SMS. Hay una forma, o sea, la forma de la llamada va a ser también muy muy parecida con la excepción de que, bueno, pues va a ser una llamada que nos va a interrumpir incluso va a sonar igual que la llamada y va a dar totalmente el pego a menos que a lo mejor nuestro amigo conozca un poquito el comportamiento de nuestro terminal y como vais a ver ahora al yo coger y programar una llamada vamos a poner aquí a este señor, vamos a poner, bueno, no me voy a poner demasiado tiempo a escribir ya que quiero que sea algo cortito el vídeo y le damos a 5 segundos para que tampoco tengamos que esperar mucho, le damos a bloquear y a imaginarse que este móvil está ahora mismo en una reunión y de pronto, bueno, lo tenía en silencio, he de decirlo, pero por eso os decía lo de que a menos que nuestro amigo o nuestro compañero conozca perfectamente el funcionamiento de nuestro terminal porque, por ejemplo, en el HTC M9 no va a aparecer este menú a priori, es decir, esto creo que corresponde, si no me equivoco, a KitKat o incluso a Jelly Bean las versiones Jelly Bean y KitKat de Android, pero bueno, pues da también bastante el pego a priori y no vamos a tener tampoco ningún problema si le damos a coger la llamada, pues, bueno, aquí nos va a pedir el número porque hacía ya demasiado que estaba sonando pues nos va a aparecer lo que es la típica configuración de, en este caso, Samsung, es muy parecida, creo que es igual hace mucho tiempo que no uso un teléfono Samsung, pero creo que es exactamente igual y del que, bueno, pues tenemos aquí lo que son estas opciones que obviamente, absolutamente no sirven para nada. Nos vamos a la siguiente aplicación porque esta ya incorpora algunas mejoras más interesantes en cuanto a las llamadas. La segunda es lista, perdón, falsa llamada 2 y vamos a coger, vamos a configurar Lei Jun, aquí sí estaba configurado este señor que estaba mostrando antes, pero por mucho que incluyamos la fotografía no nos va a aparecer. Aquí vamos en voz a grabar un mensaje, por ejemplo, bueno, este mensaje va a sonar cuando nosotros descolguemos el terminal. Vamos a grabar. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso es lo que va a sonar. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues le damos a deténgase y ahora vamos a ver cómo es lo que va a sonar dentro de 10 segundos. Lo vamos a poner en llamada, o sea, en que suene. Y dentro de muy poquito va... La única... bueno, la interfaz sería igual, absolutamente igual. La única diferencia, pues bueno, como os decía, es que no os va a aparecer la imagen. Pero por lo demás, pues ahora... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, de hecho, suena para que sea un poquito más creíble. Y eso sí, la interfaz no sería como la de Samsung que os estaba comentando antes, sino que directamente es muchísimo más simple. Le damos aquí y terminó lo que es la llamada aplicaciones que tienen, la verdad, bastante publicidad. Y que os dejo en la descripción, como siempre, por si no la encontráis, para que sepáis cuáles son las dos que he usado. Pero porque hay varios tipos de aplicaciones, he probado unas cuantas y sin duda, de hecho, os he traído estas dos. Porque cada una es un poquito especialita, como os he comentado. Y merece la pena descargarse las dos si vamos a usar estas funciones a menudo. Por lo tanto, nada, dadle a me gusta, como siempre, si os ha gustado el vídeo. Dadle a no me gusta, si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros. Si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, de smartphones, etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.